Estamos en Semáforo Naranja, protégete y proteja a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Muy buenas tardes, agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa que ofrece el maestro Ulises Lara López, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien hace uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan a través de esta transmisión virtual. Esta tarde les informamos sobre tres casos de alta relevancia para la opinión pública. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa las investigaciones con motivo de la desaparición y localización de los restos de dos adolescentes ocurrida en la colonia Centro. La Fiscalía reitera su condena enérgica ante estos hechos que nos indignan a todos como sociedad. Les informamos que dos personas que posiblemente guardan relación con los hechos, como es de su conocimiento, ya fueron detenidas. En el primero de los casos, en este momento, se lleva a cabo la audiencia inicial en la que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio le formule imputación por su probable participación en el delito de homicidio calificado. En cuanto al segundo detenido, se tiene previsto judicializar la carpeta de investigación por su probable participación en el delito de narcomenudeo y se trabaja en la integración de la indagatoria para solicitar orden de aprehensión en su contra por su probable participación en la muerte de los adolescentes. Como ya hemos referido, se tiene identificado que Baltasar N. posiblemente será quien transportó la carretilla de carga desde el predio ubicado en la calle República de Cuba hasta República de Chile, donde fueron ubicadas las cajas con los restos de los menores de edad. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, al caerse las cajas, dicha persona regresó al domicilio cateado y en un segundo momento fue detenido Edgar N., quien se aproximó a la carretilla y las cajas, posiblemente para continuar el traslado de las mismas. Es necesario señalar que la Fiscalía se encuentra en espera de los resultados de los análisis realizados por expertos en genética, química, criminalística y fotografía de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales a los indicios localizados durante la realización del cateo. Muy pronto les brindaremos mayor información sobre este tema. Otro tema que nos ocupa en la opinión pública es la investigación en contra de un ex servidor público capitalino de la anterior Administración. En este sentido, les comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó esta semana a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de cuentas del exdirector del Instituto de Vivienda en seguimiento a la investigación en su contra por la probable Comisión del Delito de Enriquecimiento Ilícito. Cabe recordar que la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos ha llevado a cabo diversas diligencias en la Ciudad de México y el Estado de Morelos en distintas propiedades una de ellas ubicada en la Colonia Florida con valor aproximado de 60 millones de pesos en los que se han asegurado diversos indicios entre ellos 41 autos de colección ubicados en el domicilio cateado en Tequesquitengo que se ha integrado a la carpeta de investigación referida. Cabe recordar que en este momento se encuentra vigente una orden de aprehensión en su contra de esta persona referida por el uso ilegal de atribuciones y facultades. El tercer tema de interés público corresponde al del robo de medicamentos oncológicos ocurrido la madrugada del pasado 4 de octubre. Derivado de los trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, me permito informarles que hace apenas unas horas fueron detenidas personas en posible comisión en posesión de cajas de medicamento robado. Se trata de José N. y Luis N. de 47 y 27 años de edad, respectivamente. Ambos fueron asegurados en un tianguis ubicado en la avenida Luis Méndez, en la colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa. José N. y Luis N. fueron ubicados en los momentos en que se manipulaban bolsas negras en cuyo interior fue localizada hierba verde con características similares a la marihuana, pero al momento de inspeccionar el resto de las bolsas se descubrió que también había varias cajas de medicamentos las cuales corresponden a parte de los fármacos robados en octubre. Ya se realiza el conteo y análisis del medicamento localizado. Ambos sujetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de posesión y en cubrimiento por receptación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que el combate a la impunidad es un pilar fundamental en la erradicación de la violencia, por lo que mantendremos al tanto a la ciudadanía en la medida de que las investigaciones lo permitan sobre los avances y resultados de dichos casos. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dar parte a una serie de preguntas y respuestas. Iniciamos con Juan Antonio Jiménez de Grupo Fórmula. Juan Antonio, ¿nos escuchas? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, licenciado. Me quedaba acerca del primer caso en torno a la muerte de los dos jóvenes acerca de la situación jurídica que guardan ya dos de los estudiantes. Sin embargo, el día de ayer también se hablaba de un tercer sujeto del nombre José David, alias el Chayal. ¿Cuál es la situación jurídica de este sujeto al que se había presumido que el presidente también había participado en el homicidio de estos demores? Al respecto, el informo que no tenemos ninguna relación hasta el momento confirmada, esa persona está siendo procesada por delitos contra la salud, así que en el momento que tengamos alguna información al respecto y que sea contundente, se la haremos saber. Por el momento, no está vinculado con los hechos de los jóvenes referidos. Muchas gracias. Correcto. Pasamos ahora con Juan Carlos Alarcón, TMBS Noticias. Juan Carlos, adelante, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle un par de preguntas en relación al caso de los menores y la primera de ellas, déjala más un segundo si es a la madre, por favor. Ok. Sí, la primera, en relación a la información que ha surgido en torno a la posible actividad de los menores maestros, se ha mencionado que tenían por actividad en la comenteo y en la posible relación con el grupo delictivo de la Unión de PITO. entiendo que se protege desde luego a los menores por su calidad misma, pero ¿qué información se tiene de la investigación en torno a este hecho tan lamentable y sobre todo que se ha mencionado en los últimos días que la muerte pudo haber ocurrido precisamente por algún vínculo con este grupo delictivo? Si es a la madre, por favor. Muchas gracias, usted lo ha mencionado, está por encima de todos los demás elementos de interés, la protección a la niñez, a la infancia y particularmente a todos los grupos vulnerables entre los que se encuentran estos pequeños. Le quiero decir que nosotros vamos a estar informando y ha sido señalado ya por la jefa de gobierno que se procurará en todos los niveles la protección a la infancia en todos los niveles, por eso estamos tan atentos a este asunto, pero de ninguna manera vamos a re-victimizar ni a criminalizar la pobreza. Le pido en ese sentido comprenda que nosotros no vamos a dar información a este respecto en ninguno de los sentidos, lo que sí podemos decir es que vamos a perseguir hasta el final en todos los niveles en que podamos a quienes hayan cometido este atroz delito y por supuesto estaremos informando de la secuencia de los hechos al público en general. Muchas gracias. Sí, y pregúntame también se ha mencionado el otro que hicimos por toda esa zona se ha mencionado de otras desapariciones de otros menores o propios vecinos y algunos comerciantes han mencionado que también sus hijos pues han desaparecido por algunos días se han vuelto a aparecer y ellos presumen que quizás este grupo delictivo los esté utilizando para hacer pues la venta o transportación de droga en las calles del centro histórico. ¿Qué información tienen ustedes sobre este particular? Como usted sabe cada vez que tenemos una situación de denuncia de menores se activa la alerta AMBER en cualquier caso le pediremos a las familias que tengan una situación en la que nos puedan comunicar lo hagan lo más pronto posible para poder actuar en consecuencia. Por lo demás como lo he señalado estamos en la idea de generar un programa de protección integral y de actuación al respecto la información que tenemos disponible hasta ahora son de estos asuntos en los cuales nos estamos interviniendo así que reiteramos nuestra disposición y apertura para que si hay denuncia al respecto lo apresente y podamos abrir las carpetas de investigación correspondientes. Gracias. Maestro, por último, ¿qué es lo que dice que el grupo de la asuncia que se ha ido en el caso que estamos comentando en este momento? Mire, lo que le puedo decir es que estamos trabajando fuertemente tenemos estas dos personas que están señaladas muy claro y le estamos con la investigación y el soporte científico tanto de lo que hace apericiales como la investigación de campo para presentarles a ustedes la información correspondiente. En breve, esperemos tener ya no solamente estos datos sino la correlación si es que existe con otros grupos pero se la presentaremos. Por hoy, solamente le puedo informar que tenemos estos datos claros, contundentes y eso es lo que vamos a estar informando de lo que nos consta. Muchas gracias. ¿Es el hecho focalizado ahí en este territorio como es tú? Lo que le puedo decir es que estamos investigando este caso. No podría decirle si hay otros más. En la medida que tengamos más información lo estaremos trabajando y le estaremos informando al público de qué ocurre con ellos. Gracias. 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 Adelante, Ricardo Torres de Azteca Noticias. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la oportunidad con respecto al caso del institucionario de la Casa de Azteca? ¿Usted también es el monstruo importante en los que fue las herramientas modelos de la ciudad de México incluye los fuertes y los efectos de la ciudad? No, el valor que le acabamos de dar es el aproximado de la casa que se encuentra en la colonia Florida, además del menaje de casa. Además, están los transportes, estos que vimos, los vehículos de colección, como otros vehículos que se encontraron, así como otras propiedades. Esto es lo que está configurando y como lo hemos señalado, forma parte de nuestra parte del expediente relacionada con lo que es el enriquecimiento ilícito. Vamos a va y vamos a trabajar sobre de dónde provienen los recursos para poder haber adquirido estos bienes en estos montos. O sea, corresponde solamente a la casa de la Florida en lo que hace a la propiedad falta el menaje, y por otra parte el menaje, el menaje, lo que es ya lo sabré en cuál era el menaje. Mire, quizá eso será también parte de la etapa final. Lo que sí le puedo decir es que hemos estado en la búsqueda permanente, ustedes lo saben, la primera fue la localización de estas bolsas y después de la camioneta y las personas que estaban vinculadas a ellas. Ahora tenemos a estas personas que también están vinculadas. seguramente podremos ir articulando todo este proceso, lo importante es que estamos teniendo ya avances significativos porque se está atrapando a gente que estaba vinculado con el asunto y lo está transportando. En breve esperemos también tenerles ya toda la historia al respecto de este robo de medicamentos oncológicos pediátricos. Bien, muchas gracias. Pasamos con Arturo Sierra. Arturo Sierra de Noticieros Televisa, por favor. No se escucha tu micrófono, Arturo. Ahí me escucha ya. Ya. Buenas tardes, Maestro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Maestro, tengo varias preguntas a través de las dudas. Primero, preguntarle ya al mismo señor que mi compañero Gustavo, si se podría conocer ya un posible, sin intentar reivindicar a estos pequeñitos, cuál fue el posible móvil de esta manera después de asesinar a estos pequeñitos. Y también, ya se sabe si desde un principio llevaron a estos niños a esta vecindad ahí en República de Cuba y ahí en el día donde los asesinaron se nos podía narrar qué es lo que ya se conoce después de que desaparecen estos niños el pasado 27 de octubre. Es el coronado qué va a pasar con la vecindad porque según los vecinos como bien comentan ya tiene tiempo que operan estos tipos aparentemente en el exterior. Eso es lo que por el primer tejón es. Gracias, Arturo. Lo que le puedo decir es que precisamente estamos construyendo toda la narrativa alrededor de lo que ocurrió esa noche. Tenemos declaraciones, tenemos lo que nos están señalando las personas que han sido señaladas como involucradas, tenemos la investigación del lugar a partir del cateo, tenemos elementos de prueba desde ropa, manchas semáticas y otros elementos y se está construyendo toda la narrativa. Le pediría en este caso no podemos darle a conocer todavía con firmeza la hipótesis si fue ahí, si fue en otro lugar, lo que ocurrió y cómo ocurrieron los hechos y el motivo por lo cual cometieron este crimen artero sobre estos pequeños. Lo que sí le puedo decir es que estamos avanzando muy, de manera muy importante en todos estos datos. Han servido tanto la investigación de campo como las videograbaciones y nos van a permitir seguramente en breve darles una ruta de tiempo de cómo han ocurrido estos hechos terribles y lamentables en la ciudad. Por lo que hace a la vecindad, la verdad es que había que decirlo, estamos trabajando, ya ha habido, si es verdad, otras acciones y otras actividades, pero van localizadas hacia donde se están cometiendo actividades ilícitas, no al conjunto del edificio, sino a las viviendas. Haremos el trabajo correspondiente de investigación y en su caso, como ustedes lo saben, de extinción de dominio, si es que así lo permite también la norma. Así que habrá que esperar a que se den las soluciones y que tengamos las órdenes correspondientes de los jueces. Así que todavía estamos en tiempo. Arturo. En el segundo tema del secretario de Fernando Juan, preguntarle, el proyecto abogado ya había comentado que los vehículos localizados en el estado de Morelos no le pertenecían a él. ya se han presentado con ustedes, ya han mostrado de dónde provienen esos vehículos y si ya tienen un cálculo total del valor de todas estas bienes y muebles del ex secretario del mundo conmigo. Estamos en el proceso de integración de todo lo que son los bienes, tanto los bienes muebles como los inmuebles. Se está trabajando en la integración misma de todo esto y su comparativo con diferentes informaciones a lo largo del tiempo del señor Collins en su trabajo en la ciudad y en otros espacios y eso va a formar parte de nuestra carpeta. Por lo que hace a estos bienes, lo hemos reiterado, está la etapa en la que se pueden presentar a demostrar quienes se digan y se ostenten. Nosotros tenemos las pruebas correspondientes. Hasta ahora estos asuntos para nosotros están muy claros a quién pertenecen y obran en la carpeta de investigación. Pero no corresponde con, digamos, lo que él había percibido como funcionario público. Esa es la hipótesis principal, exactamente. Gracias, maestro. A las órdenes. Muchas gracias. Pasamos con Kevin Ruiz de El Universal. Adelante, Kevin. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle y reiterar un poco en el tema de este sujeto que le tuvieron ayer hacia la Fuerza de Sayán, ya que fue la misma solicitada de Salinas quien lo señaló como jefe de esta persona que se detiene el domingo pasado con los cuerpos de los niños. Usted acaba de referir que no tienen ningún vínculo. Entonces, si nos pudiera preguntar un poco cómo queda la situación jurídica de este sujeto, pues, uno podría decir una cosa y otro podría decir y se lo contrario. Y la segunda pregunta sería, en el tema de la Secretaría de Seguridad Fúrgica de la Cinefónica, ¿cuántas cuentas son las que ustedes están solicitando congelen y el monto aproximado de estas, maestro, por favor? Empezaré por la última parte. No le puedo dar ese dato específico de todas las cuentas y los montos porque forma parte precisamente del proceso de investigación. Lo que sí le puedo decir es que han sido congeladas todas las que tenía en la ciudad y que estaban a su nombre y estamos actuando sobre ello. Este es un dato importante. Lo segundo, la persona conocida como Chayán está siendo procesada por el delito contra la salud por portación de droga. En tanto, no se puedan tener los elementos, esa es la información oficial y eso es lo que le quiero reiterar, que obran en nuestra carpeta de investigación no tenemos ninguna vinculación. Los que tenemos vinculado al caso de los niños que fueron asesinados son los que les hemos presentado a ustedes. Esto es lo que está y lo que obra en la carpeta es lo que está investigando en torno a homicidio y es lo que tenemos. La otra información, si llega, si se consulta, si se integra, será algo que tendrá que llevarse hasta la carpeta en tanto no lo tengamos, no lo podemos dar como cierto, sino solamente como especulación. Ya será momento de aclararse, pero en principio esto es lo que tenemos y así lo tenemos que seguir manejando. eso es lo que vamos a tener que desentrañar. Estamos primero investigando sobre el tema de lo que tenemos en evidencia y lo que tenemos en evidencia son elementos materiales que los vinculan directamente en el lugar de los hechos y por supuesto estamos hablando además de pruebas que los vinculan directamente con la acción sobre estos hechos. Sobre eso es lo que estamos trabajando. Ahora, ya los vínculos posteriores eran parte del trabajo de la investigación, de la ampliación de la misma carpeta, le pedimos paciencia, es probable que se puedan encontrar más cosas y es lo que les vamos a seguir informando, pero es obligación de la Fiscalía mostrar a ustedes lo que nos consta, lo que tenemos hasta ahora con pruebas fehacientes para presentar ante las autoridades correspondientes y puedan ser juzgados por estos hechos que tenemos en prueba. Eso es lo que les estamos presentando y así seguiremos informando a ustedes. Bien. Gracias. Damos paso a dos últimos turnos. Wendy Roa de Grupo Imagen, por favor. Hola maestro, muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Si se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Maestro, bueno, la primera pregunta sería, solamente son estas dos personas las que por el momento se tienen pues enfocadas en la investigación o hay más personas de las cuales ya se están buscando y podrían tener también indicaciones en el crimen de algo que hay. Como lo hemos mencionado, los elementos de prueba que tenemos hasta ahora tenemos a estas dos personas por los videos, por su actuación, por los cateos, por lo que hemos emprendido tenemos a estas dos, sí, a estos dos personajes, a Edgar y al otro señor. Así es y eso es lo que estamos haciendo y con eso vamos a trabajar. En la medida que avance, Wendy, como lo he señalado, les seguiremos a ustedes informando si hay más elementos. Tendrán que explicar muchas cosas a estas personas pero también en su derecho ellos podrán reservar y eso es algo que tendremos que ir haciendo en la ampliación de la investigación. Así que por ahora estos son los dos que tenemos. Maestro, hoy en la mañana me refería a la República del Gobierno que también con ustedes como Fiscalía estarían obligados a investigar estos dichos por parte de destinos y comerciantes en los que se señala que los grupos delictivos que operan en el Centro Histórico están haciendo uso de menores de edad para el pobre de derecho de piso y además para cometer actividades ilícitas. Es correcto, atendemos las denuncias como lo he señalado y lo vamos a seguir atendiendo tanto las que tienen que ver con extorsión como las que nos tienen que manejar en este caso podríamos hablar de trata o de algún otro tipo de fenómeno delictivo. Estamos abiertos, seguiremos trabajando por supuesto que tenemos información pero también lo reitero y le pedimos aquí al público si tiene elementos que nos puedan ayudar a la investigación si desean presentar una denuncia acérquese a la Fiscalía será muy útil y con ello podemos trabajar pero desde luego estamos abiertos y seguimos investigando sobre todo este tipo de hechos que vamos a trabajarlo no solamente por la instrucción que compartimos con la Jefa de Gobierno sino por una convicción como Fiscalía de perseguir este tipo de actos que dañan terriblemente la sociedad. Y si me lo permite maestro por último es un fenómeno que se está recrudeciendo actualmente en el Centro Histórico el hecho de que niños sean utilizados para cometer este tipo de actividades ilícitas y también las extorsiones que se están dando para los comerciantes del Centro Histórico o es un tema que se han ido arrastrando y que autoridades y otras administraciones no quisieron hacer difíciles. Creo que eso es algo que tendríamos que formar parte del análisis creo que sería especular yo le podría dar una opinión personal pero no se trata de eso la Fiscalía tiene que apoyarse mucho en los datos y en los elementos que tiene de prueba porque nosotros estamos hablando institucionalmente sobre algo sobre lo cual vamos a actuar si no estuviéramos digamos diciendo ya fue y no hicimos estaríamos cayendo el falta. Yo lo que puedo decir con toda claridad es que estamos trabajando fuerte con este evento sin duda nosotros tenemos una enorme responsabilidad de que no vuelva a ocurrir una situación de esta naturaleza de ampliar la investigación y en eso vamos a estar trabajando y por eso reitero la necesidad de que si las personas tienen información que nos ayude a investigar sobre otros casos sobre este mismo que nos amplíen la información por favor bienvenidos están los teléfonos del Consejo Ciudadano están los teléfonos de la línea abierta de la fiscal y por supuesto están las oficinas para que ustedes se puedan presentar aquí necesitamos en este tema trabajar juntos y trabajar todos en ese sentido bien al contrario muchas gracias y finalmente damos paso a Elba Mónica Bravo del diario La Jornada adelante Elba Elba Mónica nos escuchas Elba Mónica parece que no tenemos comunicación con ella bien agradecemos mucho su presencia a esta conferencia muy buenas tardes muy buenas tardes síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX en Twitter como arroba Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX Fiscalía CDMX Fiscalía CDMX Fiscalía CDMX